Recibimos la cajita de Relaciones Públicas de Urban Decay, lo vamos a poner a la prueba. Aquí nos mandaron setting spray, dos correctores en tono diferente y colorcito para las mejillas. De este lado nos vamos a aplicar el corrector en el tono 30CP. Y podemos ver que ya trae una brochita bien suave. No sé cómo se abre. Le tienes que dar la vuelta. Por aquí. Desliza súper bien. Y por este lado nos vamos a aplicar el tono 50NN. Ahora nos vamos a aplicar este color en las mejillas. Este es el tono Red Flag que traduce a bandera roja. Muy diferente a lo que he usado antes. Me parece interesante el aplicador. Esto te lo puedes difuminar con los dedos o con una brocha. Yo voy a usar una brocha. Creo que me eché mucho. Oh my gosh. Parezco tomate. Tenía que haberme aplicado una gota nada más. Ups. De este lado mejor solo uno. Sí, este está mucho mejor. Pero sí me encanta el color. Para terminarnos vamos a poner el setting spray. El spray ligero me encanta. Me gusta que hay dos tapas, sobre todo si vas a viajar para que no se vaya a salir. Y así se ve nuestro maquillaje. Déjame saber qué lado te gusta más. Este tono o este. Estos correctores son de 24 horas, pero ¿quién usa maquillaje por tanto tiempo? Déjame saber qué lado te gustó más. Gracias. Gracias.